Tu corazón nota el dolor de alejarse de mi Rui Soy cupido y necesito volar para clavar las flechas de mi amor ¿Puedo entrar con mi espada? ¿Con cuál de las dos Lexos y que tienes las dos muy largas? Con las dos Si puedes Gracias Buenas personal, soy Lexos y y bienvenidos al episodio número 40 de Fantasiar Que estamos aquí con Rui y con Jesús Herón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa compañeros? Hola Mira, aquí está la estatua que me ha hecho Rui para declarar su amor hacia mí Lexos y ¿Qué? Lexos y Eh, no puedes entrar al disco, no, no, no puedes entrar Me habéis echado de menos Eh, ayer si te echamos de menos Bueno, ayer mucho de menos nos echamos porque estuvimos hasta las 12 de la noche intentando arreglar tu problema O sea, bueno, pero se refería a mi capítulo Bueno, tú habéis grabado un capítulo Claro, el que se ha subido hoy pero que la gente vio ayer Claro, claro, por eso, por eso A ver, yo te he dicho ya, pero ayer cuantas horas estuvimos hablando intentando arreglar tu problema Muchas Y al final ha sido un error rarísimo, eh Sí, sí Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, gente Ya estamos los tres Vale, Jesús, os explico, no va a venir, ¿vale? No le digáis cagón, huevón, ni nada ¿Qué es? No, te estoy diciendo Huevón, huevón Esa cosa no tiene falta ni nombrarlo No, lo voy a explicar Jesús ahora mismo, ¿vale? Eh, son las, os lo voy a decir, las 9 menos 10 Y está renderizando el vídeo que va a subir a las 9, que lo va a subir más tarde Entonces, que es el que visteis ayer Entonces no puede venir porque si no irán muy a tirones Por lo tanto, va a entrar al servidor, eso sí Y va a estar, pues, haciendo cositas en casa Para, eh, poder mejorar Porque muchos nos habéis dicho que como venga un raptor Que nos puede matar al, ¿cómo se dice? Al zarpas y a otro bit y al strike Entonces vamos a, va a estar haciendo cositas así Y Rui y yo Vamos a ir, que Rui Andres está dando una vuelta Mientras yo me he ido a farmearlo con el zarpas Y con el, bueno, con el zarpas básicamente hoy ha sido Eh, y se ha ido hacia nieve Mientras yo estaba farmeando, ¿vale? ¿Y qué ha ido a hacer? Pues ha ido a hacer, eh, a darse una vueltita ¿Y pa' qué? Pues por un motivo muy simple, ¿no Rui? Sí, sí, simplísimo Eh, ha encontrado un lobo Pero no un lobo cualquiera, Rui, podríamos decir, ¿no? No, no, pa' nada ¿Qué pasa? Que el lobo me ha dicho que el lobo tiene mucha potencia Y yo quería ya hacer estos Eh, ¿cómo se dice? Estos, eh, que no me saldrán Estas balas, estas balas, ¿vale? No, no, estos dardos Las flechas no las quiero hacer Y explico por qué No me parece que sea como el movimiento Porque es aún más cheto que todo esto que estoy haciendo Entonces me parece más normal hacer esto Eh, estoy haciendo ya los dardos, ¿eh, Rui? Se están aquí haciendo Y después, de paso, mira Vamos a hacer unos 20 de estos Y de estos vamos a hacer ¿Cómo que solo me deja fabricar uno? Rui, ¿qué has pasado? ¿Qué has roto? Eh, 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 nada Que es que he sacado esto Eh, eh, a ver He sacado esto y he dicho A ver qué fuerza tiene Y lo he reventado un golpe Ah, genial Bueno, es una hoguera Es decir, tampoco Sí, sí, tampoco es que nos hayamos aquí Pero, madre mía Cómo revienta esta espada, ¿no? Bueno, como la que yo tengo en tracción No, como Madre mía No, no para Esta tiene el día tonto Otro que Pues no ha estado en mi discoteca ¿Por qué no entro en tu discoteca? ¿Qué he hecho? A lo mejor los guardaespaldas ahí Y los porteros te dicen Tú vas con las churrillas muy al aire, ¿no? Sí, sí En esa discoteca no se entra desnudo Hay que entrar con clase Pero yo tengo mucho flow Es una discoteca Bip Bip Hombre, tendrá un reservado, ¿no, Rui? Sí, al fondo, a la derecha Por lo menos ¿Y qué dress code tiene la discoteca? ¿Qué? Dress code Vale, ¿en español? Código de vestimenta O sea, ¿cómo has de ir vestido? Ah, madre mía Lo ya te lo enseñaré Es que ¿Cómo se nota, Rui? Que no ha sido demasiadas discotecas en tu vida, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía lo que te acabas de decir! Seguramente ha ido a muchísimas manos Rui, ¿tú piensa que yo trabajé en discotecas durante muchos años Para pagarme los estudios? No pasa nada Eso es lo mismo Pero Rui ha vivido ahí cerrando bares toda su vida ¡Ah, la gota! ¿Sabes la canción de Nacio para la alegría? Sí, esa es la mía Esa durante muchos años decían que me definía a mí Madre mía Eh, a ver, he cogido esto Y ahora qué más nos falta ¿Por qué no puedo...? O sea, nos faltan narcóticos Vamos a faltar de narcóticos Tocará de hacer narcóticos Así que mira, vamos a aprovechar esta carne y esto Lo voy a dejar por aquí ¡Joder! Yo me he dado un tío desnudo Eh, Rui, nos vamos ¿Estás listo para irnos? Me meto un espazo que te doblo Eh, sí, sí A ver, Rui, estás un poco violento, ¿no? Podríamos decirlo así ¡CICOTAZOOOOO! O sea, Rui está violento Eh, Rui, ¿has cogido los dardos nuevos que acabo de hacer? ¿Qué va? Estaba para qué haciendo el... El friki, como siempre A ver, quita de aquí, señora A ver, esto fuera, esto fuera A ver... Di, Jesús Jesús, habla, habla Tenemos piedra O hay que farmearla Hay que farmearla Vale Pero para qué quiero Si no tengo rifle, va Eh, cógete uno de los rifles chetados que hay en el armario Que ayer me los dieron matando bichos Me voy a farmear Farmea Hay una hacha chetada, Jesús Puedes cogerla Sí, la he cogido, la he cogido Vale Eh, vale, pues esta sí Eh... Esta sí Eh... Así farme, así, así Así farme, así, así Como el otro no gran música Si quieres te puedes poner... Como nos vamos te puedes poner musiquita ahí, eh Yo creo que se oirá, eh Desde donde vamos a estar, pero bueno No, no se oye, no se oye Por desgracia no Te has ido ya, ¿no? Supongo No, no, yo estoy aquí aún Ah, vale Yo estoy aquí Que he dejado haciéndose narcóticos Para que así después tengamos Eh, vamos a coger los bichos Y vamos a ir Venga, Rui Vámonos Sí, sí, sí Yo te alcanzo, ahora está aquí Ah, vale Que tú vas con el... Venga, para tu casa Eh, me has dicho que está por nieve, ¿no? Eh, en la zona esa de la ladera Que siempre vamos a seguir Dejo por ahí Vale, pues voy para hacia allí Venga Vámonos Vámonos, vámonos Y mira, mientras vamos hacia allí Voy a aprovechar Para saludar a los tres suscriptores Que sabéis que cada día saludo A tres personas que han comentado En el vídeo anterior, ¿vale? Que es Axel Forever José Marqués Y Polar Eh... A Jesús Zero le gusta Polar Esa es una broma que tienes tú con Polar, ¿no, Jesús? Efectivamente Siempre pone eso en el comentario A Polar le gusta esto Espera, espera, espera Espera Me dijisteis que no pierdo vida No porque no tenga desangrado Sino porque recupero más rápido la vida Que el daño del desangrado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí Se ha entretenido ahí Vale, pues yo voy así De momento paso Porque tampoco es que nos vayan a dar demasiadas cosas Vale Estos animales Y Jesús también hay que decir Que antes En su... Bueno, antes de su episodio Más bien dicho De su episodio de ayer, ¿vale? Eh... Habréis Eh... Crafteó un gancho De estos infinitos Pero no es infinito Sí que es infinito O sea, llega hasta el más allá Lo que pasa es que Vale, pero no es infinito Que se autorrecarga Efectivamente Eso es lo que te da muchísimos Vale Y también os quiero comentar Una cosa que luego dijimos En el vídeo de ayer de Jesús Es que claro Lo acabamos de grabar justo hace nada ¿Vale? Y después ponemos esto Porque sabéis que llevamos siempre Un día de margen Que es que Si los vídeos Que hoy subiré Yo este Rui el suyo Y Jesús el suyo Es decir, los tres vídeos de Fantasy Arc Llegan a más de 750 likes En 24 horas Vamos a hacer un especial de Arc de Halloween Uhhh Especial 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 Soy especial Ah, y por cierto Sí, eres especial En la descripción Tenéis Las redes sociales Tanto mías Como de Rui Y de Jesús Herón Que Suelo decir Que ayer Rui se vengó De alguien Por Instagram ¿No? Sí, baby Aquí hay un Yo estoy en la nieve Pero es que hay muchos peligros Yo estoy llegando a la nieve Por cierto Me han dicho los suscriptores Que se tamea el golem Pasivamente por delante Creo que es una troleada ¿En serio? Pero si encuentro un golem Lo intentaré Pues aquí hay otro Aquí está el lobo Vale, vale, vale Yo estoy llegando El lobo también se tamea De forma pasiva Alex, eso sí Inténtalo Mira, Jesús Que me estudio un poquito Los mods Sí, sí Yo no voy a O no será Porque casi he dejado Volado al Rui ¿A qué? ¿Qué? Que lo ha dejado Volado al Rui Antes Que lo ha dejado doblado ¿Cómo? ¿De qué voy a dejarlo doblado? ¿Pero de qué hablas, Jesús? ¿Qué me ha dejado doblado De la que lo ha metido? Ah, el dodo Vale, vale Pero porque yo siempre Primero Voy a ver al animal Lo observo Y cuidado que tengo ahí Un grifo Que viene a por mí ¡Que no se tame así! ¡Que me han troleado! ¡Que me han troleado! Es que el que se lo curra Intentarlo Es que yo me estoy a los mods Un poquito antes Espera, espera No, no, no Pues ya verás Toma, ya está Ya está, patrerasa Ya está, patrerasa ¡Que bonita es la nieve! ¡Eh, primavera! Había confiado en los suscriptores Y de qué poco muero por Confiar en mis subs ¡Qué trolleros que sois! Se nota que están suscritos a mi canal ¿Sabes? Por un me grifin Nivel 85 Pues te reviento, eh ¡Ah! Nos han pedido que vayamos también a por un grifo Pero el otro día No sé si visteis que pillamos de mala manera Yendo por un grifo Compañeros Compañeros A ver, ¿por qué no se me ha cargado el arma? No lo sé Yo tampoco lo sé Vamos a esperar a que se cargue No lo sé Yo estoy aquí en la nieve esperando Lo siento de donde es, Rui Tú que eres el tío de los asentos Voy a reventar a grifin A lo mejor nos vemos, Jesús Bueno, no lo mato No, no, lo mato Ya lo mato A ver, que hago 81.000 de daño Así que... Eh, vale Me faltan pantalones Pantacas Eso te dicen por las noches, ¿no? ¡Uh! 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 Te han dicho, ponte pantalones A ver Es un lobo 140, 79.000 de vida Y de torpor tiene 467.000 Pues espero que con los... No sé cuánto hacen los dardos Ahora lo probaremos Yo te voy a decir una cosa A mí antes me di un besito Y dije, ya no quiero más ¿Por qué? ¿No te gustan los besitos? De ese lobo no Eh, Rui Es que he llegado más o menos a la latera Pues te lanzo Yo te veo, te veo Derecha ¿Dónde estás? Ah, ya voy para allá Vale, te veo, te veo, te veo Estoy arriba Allí Donde... Donde está Megijón, allí ¡Hop! ¿Dónde? Allí Donde apunta Megijón Pero como no estás aquí en mi casa Pues no puedes ver Eh, miento ¿Tienes nada? Eh, no, no, loco, no ¡Vuelve para atrás! ¡Allí! Voy, voy, voy Hacia aquí Si se le vea allí Por no se le ve de lejos Véalo Ostras, ya lo veo Tengo una idea Tengo una idea Acércate por lo menos para que notes el dolor A ver, Rui El dolor lo notas tú cuando estás alejado de mí Dale, 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 dale Tu corazón nota el dolor de alejarse de mí, Rui Madre mía, de verdad Es que ojalá que te meta un guantazo de lobo de doble Madre mía, o sea... ¡Uy, uy! Que me he caído Bueno, hombre, pero el lobo está allí a lo lejos Usted tranquilo A ver, ¿dónde está el lobo? Aquí ¡Lobo, lo bonito! ¡Que no te hacen nada! ¡Que no te hacen nada! Que hace poco, hace doscientos y algo de daño Ya me ha visto Jesús, dile adiós a Alexis Porque como le vi yo me voy a echar yo la risa, eh Madre mía, que rápido que he sido Madre mía, que bien que lo he hecho Suerte que este lobo está un poco tocado en la cabeza, eh ¿Me has tirado voladoras o algo? No, 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 que va Estoy aquí que quiero probar los jardines estos ¡Intenta subir! ¡Pobre lobo! ¡Pobre lobo! Ven aquí, lobo Ahora tengo que dar boleadoras Sí, te digo por el top pop Te digo cuánto hace Mira, lo he cogido, Rui Pues métele un dado Oye, ¿por qué habéis cambiado la estatua de sitio? Porque así no me matas Eh, diez mil Pues no voy a tener suficiente, eh Bueno, de impacto, después irá subiendo A ver, así... 481 Uy, este de cabeza le ha doblido mucho He puesto la estatua donde era la discoteca Donde era la discoteca Oye, que suene Está pillando el lobo, Rui La cosa es cuando se... Que se va, que se va Ya se va No te persigue, Rui ¡Hostias! ¿Has visto lo que me ha hecho? Eh... 930 930 930 Sí, pero... Me ha enviado a la otra esquina Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo Está aquí, está aquí, está detrás de mí No, no, no está detrás de ti No está detrás de ti Tengo la super lanza A ver, para recuperar vida ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué tiene super larga la mía? ¿O qué tengo aquí abajo? ¿O qué, compañero? He hecho más rápido, eh Pero para todo ¿Cómo va? ¿Cómo va, Rui? A 300.000 Lleva ahora Sigue, 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 sigue No pares, sigue ¡No pares, sigue, sigue! ¡No pares, sigue, sigue! ¡Lexoshi, qué pasó! Pero te hace una cosa, Lexoshi ¿Qué? Lo has dormido ¡Madre mía! ¡Qué crack que soy! ¡Qué crack que soy! ¿El último noto que lo ha dormido o qué? ¡Hombre, claro que sí! Justo se ha de soltar o algo ¡Qué bien que lo ha hecho! ¡Eh! Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Qué rápido, ¿no? Ha hecho ahí una bomba niña No, es que habían camas aquí cerca Ya, es lo bueno que tenemos por todas zonas Claro, hombre, pillamos todos los días, ¿sabes? Y tenemos camas ya por todos lados Tranquilo, estás durmiendo plácidamente Vale, ahora cogeré mi cuerpo Y le daré pa' que sí también Dale calor Calor, el que te daba yo por las noches Aquí en Barcelona ¡HOLO! Sí, con la ducha fría sobre todo ¡Eh! Quiero decir una cosa muy bonita ¿Has conseguido poner agua caliente en tu casa? ¡Que no me gusta la agua caliente! ¡Sus, esa boca! O sea, a mí me gusta el agua fría Es mucho mas serio A mí me gusta el agua fría por las mañanas Pipipipipipipipipi Una cosa fría y otra cosa hela Bueno pues yo estoy acostumbrado a ese agua A esa temperatura de agua El otro día Puse agua tibia ¿Cuándo fue? No me acuerdo, si está en casa mis padres Y se puso enfermo Te juro que La volví a poner a poseer Madre mía De poseer tu cuerpo Guapo Pues Puse el agua tibia Y me sentía mal Porque al cabo de nada la cambié Menos de 10 segundos dije, joder, que esto está demasiado caliente Gente, quiero que pongáis en comentarios Todos los que habéis llegado hasta aquí Como os gusta el agua, las duchas Caliente, tibia O helada, como el exocio Mira, voy a decir una cosa Me acabo de acordar la última vez Que me duché con agua caliente Eh, mejor dicho, encuesta, encuesta En vez de comentario, bueno, comentario y encuesta Vale Y mira, voy a poner esa encuesta y después En comentarios Voy a dejar que escriban De acuerdo Eh, cuando creen que es la última vez O porque creen que fue la última vez Que me duché con agua caliente No te has traído asiento, ¿no? Eh, es verdad que lo tenemos en casa No, no está nada mal que tenga ya 105.000 de vida Está genial Lo tenemos en casa el asiento Porque no te puedes montar, ¿es verdad, no? No, creo que no No Vale Eh, pues, eh ¿Cómo lo haces? Voy a casa, dejo a la losaurios Y vengo corriendo Ruiz, 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 Ruiz Mira, mira, mira Esto, que acabo de llegar Ahora, mira, mira Que hay un traspadate, Cora Madre mía Es como, mira, mira Mira la parte, es de Navidad Mira Tengo un regalo para ti luego Por lo de Navidad Qué bonito Mira, vamos a hacer aquí Ya he traído aquí la montura, ¿vale? Aquí está Venga Y quiero A ver, ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánto de todo? Vale, no tiene momento Mira, vamos a Es la primera vez que me veo en el escorpión En mini, de verdad Antes me había grande Ah, pues no, no Cuando sacas un arma estás en grande Pero en pequeño Uy, la suelo acercarme y ya sacas 500 Claro, si te he dicho que es una burrada de bicho A ver, vamos a ver Uno de vida Vale, ganas 71.000 de vida por cada nivel Espera, espera Eh, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Venga, para tu casa Vale Y a ver como de comida Ah, no, va bien Tengo uno más Le voy a dar, por ejemplo, ahora Daño cuerpo a cuerpo De 312 a 468 Pinta bastante bien este dicho Lo que tienes mucha hambre A ver, pero Me ha hecho que subirla Estas es tontería Para cuando los evoluciones Ya, pero a ver Mientras tanto No, ya Mira que lo hacéis A ver qué hace No hace nada Es con el click derecho Sí, ¿qué hace? Mira que saca No, pero es con el click derecho Ah, bueno, tienes mini Sí, lanzando ataque Hace lo mismo Vamos, vamos, vamos A ver Tiene minions ¿Qué es de hielo? Este, este, este Este es de hielo Minion de lobos Ya está ¿Está o no? Sí, sí, sí Nos hemos cargado Al golem Al golem Chaval, en 2 segundos A ver A ver ¿Qué ha dejado el golem? Voy a subir un minion De estos Esto nos interesa Esto nos interesa Tócate la nariz ¿Qué? Te pide una silla Para montarte los minis Sí, pero después Desaparecerán Y son nivel bajo Ya, ya, pero ¿qué es eso? Y porque casi no me ha dado experiencia Seguro que ha sido Porque lo ha matado un golem Y que queda Que arriba volando Tan grande Porque lo ha matado un golem Ah, porque lo ha matado un minion Vete a la izquierda de la muerte Voy, voy, voy Vamos para allá A ver si no tiene daño Por caída Os imagináis No, no, no tienen daño Por caída, eh Los otros animales Madre mía Cheletada máxima Cheletada máxima Mira, mira, mira Esos tres alosaurios Es que Que se le vayan despidiendo De la vida Mira, no quieres Hacer una prueba Con un golem Sí, pero ya he hecho uno Pero ahora voy a por el segundo No te preocupes Pum, pum, pum Pum, pum 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 Ya está todo fuera Fuera, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que le explique Cómo funciona El teorema del exoci? No, no Cómo funcionaba Antiguamente su vida Porque cuando aparezco yo Con mi lobo Dejan de vivir Yo Yo no digo nada más Yo no digo nada más Vale Ya van toxis A ver Vamos a ir hacia allí Vamos a ir volviendo Hacia casa Pero A ver No le he dado velocidad Ni nada Todo le he dado Es vida y daño A ver Que tal va A ver Vamos por aquí Tum, tum, tum A ver Quiero, quiero Quiero enfrentarme Quiero Montarme en tu velero Y ponerte el sombrero Y hacernos eso Pero seguir la canción Madre mía Pero es que siempre he cantado la misma Pues Ruiz Va Cántame tú una canción Con quiero Pero si Siempre canto en todos los vídeos Por eso A la gente le gusta que cantes Y hoy no has cantado aún Canté antes Pero poca cosa Alergia Oh, que alergia me das a veces Yo te doy alergia Hola Que cosa más fea que me acabas de decir Ruiz Ya está abriéndome el gato Las puertas de la habitación Macho La risa a este gato A ver, voy hacia allí A ver, por aquí Aquí no hay mucho que matar, eh Mira, voy a dos patas Voy a dos patas ¿Dónde Björn? Tengo que correr, pipi, pipi Para cima Eh, eh Que cada vez voy A ver, a ver A ver, a ver Que épico Qué épico Madre mía Ja, ja, ja Que bug que está chaval Si te estoy viendo Saltaría Lo vuelves a poner bien Pero cómo mola hacer estas cosas Vamos, pequeño venga, dejadme pasar por favor tengo un poquito de prisa que quiero ver claro, porque la gente no lo habrá visto porque eso probablemente lo habré cortado porque ha sido la parte, vamos a decir, como más rollo del vídeo, ¿vale? pero ahora la gente quiere ver lo que has podido avanzar Jesús hombre vamos a ver estoy haciendo una muralla, ojito, ojito ojito, ojito, ojito bueno, de velocidad sube 12, tampoco es que suba mucho me gustaría también probar la estamina aunque tiene bastante y el peso, ¿sabes? para ver, probar a ver, a ver, a ver, por aquí eh, raptor alfa, tú me vienes genial, ya está, ya no existe ¿so has visto? lo que os he explicado de la vida nada espera, espera, que tengo uno de esos minis tenía, perdona ya pasa lo mismo en la vida madre mía, el asesino no, no, soy te lo digo yo soy, les envío a una realidad que para ellos es mejor si, los liberan, ¿no? como dice uno que me conozco no los matas los libera de su prisión corpórea dice Vegetta nos pone aquí unas baranditas que las altas hasta hasta que todavía no están altas a ver voy a ver beso tampoco tanto pero eso sería lo que peor vale, pues le voy a dar un poco de daño genial y ahora vamos a ir hacia allí a ver vale, vale a ver, en qué el lobo este en qué puede evolucionar en power como el dodo flight luz no, no, flight flight ah, volador si si, si es en lo que lo voy a evolucionar os lo digo o sea lo voy a evolucionar o sea, voy a tener un lobo volador ¿sabes por qué? porque soy cupido ¿sabes que también hay también hay Qs? ¿prope? ya también ya lo oiré de mono también pero soy cupido y necesito volar para clavar las flechas de mi amor que no te gusta la valla como está hecha, Rubi a ver, espera que llego yo espera, que llego si, si, a mí pero esto, mira esto llega un bicho hace así así jesús, te voy a hacer una cosa los del prome ¿vale? ¿qué? rompe piedra pues compañero no estamos tan ricos yo es que voy a vivir en la disco yo voy a mi disco este me ha gustado espera, espera, espera que voy a enseñar que tengo pase tengo pase vivo no, toma que tienes un regalo te voy a poner un regalo aquí ¿vale? para ti vale, vale, estoy aquí venga, a ver como tienes una espada de navidad pues esto te va a venir muy bien mira, voy a sacar mi espada de navidad pues la, al lado de esto madre mía, que bonito mira, mira, mira eh, que te parece tú madre mía lo hemos visto entero mira, ahora ¿qué te mazo? ¿eh? ¿a qué sé, tío? ¿quién es el DC? a no copyright sound le gusta esto ¿eh? ¿qué musicote? pan, 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 pan me la quito por si acaso ¿qué tal estáis mis porteros? ¿puedes entrar? ¿puedo entrar con mi espada? ¿con cuál de las dos, Lexos? sí que tienes las dos muy largas con las dos si puedes gracias Rui, 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 Rui viene, ven, 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 ven que no sé dónde estás acabo de matar a una araña boss que te lo he dicho pero es que ahí delante tengo un problema más gordo yo veo un tropa azul aquí eh, te tiro esto, esto, esto que hay un giganoto de esos súper raros yo quiero uno madre mía, que envidioso vale, vale, vale acabo, acabo de evitar mi muerte a ver, tú tienes un millón de vida, vale daño daño daño, daño, daño ¿por qué no le demuestras la vida como le has demostrado a los otros? lo que pasa con la vida porque chaval es un giganoto que tiene ese seguro que el desangrado me afecta que va no madre mía que no lo veis que no lo veis que no lo estáis viendo que, 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 que sabéis que estos bichos recuperan la vida teóricamente muy rápido pues el mío ahora no y creo que es porque tiene hambre pero es que le doy a comer vale tiene hambre y no le das de comer al pobre no, no le estoy forzando a comer mira, comida a tope voy a esperar es que como que venga, venga, vamos vamo, 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 vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo que se estabilice no, es que le sigue estabilizado necesita unos golpes te acabo a ver donde está el gigante se ha ido ahí, ahí, ahí que, que tiene ruidos muy raros ruidos muy raros ruidos muy raros mira, lo míralo se está pegando en un trai Epa pero no me ven 30 segundos de desangrado que no me los hace pero es que a mi la vida no me está a ver que te echo de a ti ahora ¿Qué hacen? ¿Está bailando? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me voy, me voy, me voy Espera, me voy, me voy, que con el sonrido Cuidado, que me mata